Hola, soy Oscar Janicelli, trabajo en la Fundación Mempo Giardinelli y por el mes del libro y del escritor me gustaría recomendarte tres libros. Uno de ellos es El deseo de leer, propuestas creativas para despertar el gusto por la lectura del escritor, docente, crítico literario español Víctor Moreno. Víctor Moreno escribió más de 40 libros, muchos de ellos relacionados con la pedagogía de la lectura y específicamente en este libro, en su contratapa, podemos leer El deseo de leer es un antídoto contra esa obsesión adulta y profesional de controlar y evaluar la lectura literaria. Es posible, sólo posible, que los maestros y padres, utilizando las técnicas que en él se ofrecen, tal vez consigan que los niños y las niñas lean para sí mismos y se olviden de la rentabilidad mental, social y lingüística a la que ha sido sometida históricamente la lectura. Un libro realmente imprescindible para promotores y mediadores de lectura. Otro libro muy importante que se los recomiendo especialmente es Cómo mirar a la luna. Confesiones a una maestra sobre la formación del lector. Está publicado en Editorial Grau y escrito por Juan Mata. Juan Mata es un docente, investigador, muy reconocido, español. También tiene muchísimos libros publicados relacionados con la pedagogía y la lectura. Este libro está dirigido especialmente a los docentes, los bibliotecarios y a toda persona interesada en el fomento de la lectura literaria. En su contratapa leemos la formación de un lector, uno de los más fascinantes episodios educativos. No compete únicamente a los profesionales de la educación, aunque la sociedad les haya encomendado esa específica labor. Y si bien se espera que en las aulas prospere ese proyecto intelectual, también en las bibliotecas, los hogares o las calles se juega la suerte de un lector. Porque ser lector es un objetivo que concierne al conjunto de ciudadanos y no sólo a los estudiantes, a los docentes o a los bibliotecarios. Un libro realmente muy interesante que se los recomiendo especialmente. Y por último, un texto literario para los más pequeños, pero ¿por qué no para los adultos? La montaña de libros más alta del mundo, de Rocío Bonilla. Un texto muy hermoso. Lucas estaba convencido de que había nacido para volar. Miraba los aviones, intentaba fabricarse alas de todo tipo. Incluso pidió poder volar como regalo de Navidad. Pero nada parecía funcionar. Un día, su madre le explicó que había otras formas de cumplir su sueño y le puso un libro en las manos. Ese mismo día, sin darse cuenta, Lucas empezó a volar. A volar con la imaginación, con el pensamiento, con los sentimientos. Un libro realmente muy hermoso para compartir con los más pequeños y que de alguna manera es una metáfora de lo que produce la lectura en los niños.